La verdad está grabando Esto para que la carrera por el título quede más abierta aún ¡VAMOS DE YA! ¿Propagamos? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿No se me parece? No, porque si no se oye el ratetillo, así que es que se oye el video Y piensa que todo lo que digas va a quedar grabado por la posteridad, ¿sabes? No pasa nada, ahora te marcaré un goazo que vamos Que vamos Ah, no Uy No puedes, no puedes Que se hizo caquetas, ¿eh? Que buena Que buena Bueno, que conste que llevo mucho sin jugar, ¿eh? Claro, que quede ya en acta para YouTube En acta para YouTube, que llevo dos meses sin jugar Dito, saluda, 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 saludalos Pues que les digo, tío Que los quieres mucho, tío, que se suscriban al canal Suscribiros a Pedratón, por favor, que luego me compraréis el ActionPie Ay, mal El ActionPie Hermanita, ¿no? ¿A qué has hecho eso? Para perder el valor O sea, lo que has hecho ahí es obstruir el avance de Di María Se llama falta táctica, tío Sí, bueno, mira ¡Oh! Te has quedado diciendo Y tú, ahí te has roto Hombre, porque me has quitado el balón, pero... ¡Diablo! ¡Ay, machetazo, machetazo, machetazo ¡Diablo! ¿Qué tito maldés? ¿Qué tito maldés? El pase con la mano ahí ¡Oh, oh! ¡Qué wey! Puta, tío, pero si le doy al puto, al puto botón de los cojones y no lo reacciona El hijo puta ¿De dónde? ¡No! ¡Eh! ¡Uy, po! ¡Uy, po! ¡Uy, po! Ya se iba, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No lloraste! ¡No lloraste! ¡No lloraste! ¡No lloraste! ¡No lloraste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es suerte! ¡Eso es suerte! Otra vez Zest inaugurando Inaugurando el marcador ¿Sabes cómo ha acabado antes, no? Lo digo para todos los espectadores ¡3-2! ¡3-2! Pero que conste que antes ¿Qué? No he hecho un partido, eh? Que estábamos estudiando mucho O sea Lo deja en anca por si lo ve sumado ¿Sabes? No te preocupes No lo estamos diciendo toda la tarde Como de costumbre Jajajaja Pero le he dicho, le he dicho esa estrategia, tío Edgar, es pensar Eso es matemático Claro Ahí Se nota, ¿sabes? Es estadística, tío Jajajaja ¡Aaah! Es que qué bueno que sí Es que en FIFA no se pierde nunca Pues si... Si has perdido hace nada Y que conste que tengo cuenta en la Play Y hace como dos años que no la abro Pero... ¿Pero qué le estás explicando? Si me vas a perder Mira, mira, mira ¡Uh! ¡Uh! ¡Cacapola! ¡Uh! Ahí... Esperando, esperando Esperando el rebote Tú siempre esperas el rebote Cuento a ver el apoyo cercano Si tú no... No Qué bien, mira ¡Uh! 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 Mira que ha jugurado el tío ahí haciendo... ¿Un qué? No sé qué has hecho, tío O sea... ¿Qué he hecho? Y eso nos falta, ¿no? Vale, va Venga, venga ¿Ves? Y está ahí Valdez Que le salva las papeletas 20.000 veces Hasta que venga en el minuto 90 Y diga... Ya está Mira, te voy a demostrar Como se marca un... ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Por cito! Tiene pinta de gol ¡Mensema! ¡No! ¡U filho! ¡Espera! Espera, espera, espera ¡Tanquilidad! Tranquilidad ¡Jajaja! ¡Ay, que mando yo! ¡Mensema! ¡¿Que haces Ben-sema?! ¡Pagará! ¡Qué puto' Ru pas ahí haciendo centros! O sea... O sea... Si eres tú el primero que dices Vamos a hacer centros Que no pasa nada Porque están un poco chetos Anda, na Que conste que en el otro partido me marca en propia meta con un centro más guarro Y después intentando hacer un pase de la muerte, ¿sabes? Que eso es lo que... y lo falla Mira, mira, después dice Pero tío, lo mío era un centro guapo Claro, el mío no, que ha marcado ahí de volea Era un centro para hacer una chilena o algo Lo que pasa es que no había nadie Claro No había nunca ced Ahí, ahí Mira, 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 mira Yo iba a ser la pasaba de balde Porque tienes alaniables ahí, que sé, ¿no? Uff No sé de la niables Uff Eh, 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 eh Ahí obstrucción total Obstrucción, tío, a ver, no me puedes traspasar, tío Pero a ver, una cosa es ponerte en medio Y otra meterle ahí una patadita que se ha visto por ahí abajo, ¿eh? Repetidio, repetidio Uff Se me ha dejado la flapa Es que yo no sé regatear, tío Yo tampoco No, no pate No pate Si yo supiese hacer todo esto Ay, güey Es que tiene una suerte con los rebotes No, no Dice No sé regatear, pero tranquilo Que todos los rebotes me van a caer a él, ¿eh? Eso sí Es que soy Dios, tío No, no te enteraste Se veía, se veía Pensaba que no te daría tiempo Mira, esto no te daría tiempo Esto no te daría tiempo Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Uff Oh, la salva, ¿sabes? ¿Ves? Esa es la obstrucción Pegadme una hostia en el aire A ver, Pedro Pero que si estás me he jugador quieto Y le empotras ahí Y le empotras ahí Vamos, dime pues cao Que lo sepas ¿Pas tu body? Me cagué, me cagué ahí en la jugada Literalmente Wow, ¿qué es esto? ¡Uf, la croquetilla! A esto le llamo yo la croquetilla Mira por atrás, mira por atrás Si me la han visto, la croquetilla Y la pasa en corta, la guarro Bueno, eso lo utiliza el partidito Vale, muy bien Antes lo digo Suerte que soy bueno y pues Pero ¿por qué no dejes de correr, puto Messi? ¿Y cómo sabes que es Messi? No sé, tío Ah, pues sí Lo que supongo Pero ¿por qué no es? Son un poco retrasados ¿Qué va a quitar? Bien, bien, bien jugado la primera parte Con... Ah, mira, los mismos shooters Yo más la portería Y yo más posesión, tío Pero la posesión, ¿de qué sirve? Con la posesión se gana Pues ya está, lo acabas de decir ¿Iba a decir puyones o cojones? Pues... Fuyol Cojones Lo casudo Cuidado que hay copia rai Mira, Gareth Bain te rompe a 5 Dos veces Ya era demasiado eso, ¿no? No, pero... Fuera de juego, fuera de juego Pero bueno, que no lo sea la fuera Y tengo a Carvajal en la banda Que es la mitad de bueno Que tu Dani Alves, ¿sabes? De la pela ¿Qué? Porque a los de Baza siempre os chetan Os ponen ahí Daniel Alves 84 Jordi Alves 82 A ver, si vamos primero Es por algo Pero es más difícil ¡Ole! ¡Ole! ¡Caribbean! Ya, la central ¡Hala, tío! ¡Vaya recorte! ¡Pedro! ¡Y ahora Messi! ¡Uy! ¡Miguita! Hombre, pensaba que ibas a hacer el pase ¡Dice! ¡Vas a hacer el acento! ¡Y es lo primero que haces! ¡Claro, tío! ¡Es lo primero que haces! Falta tuya, ¿no? ¡Oh! Mira, mira Que te lo manco Me he chutado más de dos faltas ¿Qué pasa? ¡Eh! Que no me responde el mando, Pedro ¡No! Porque... ¡Ah! Oye, eres un puto rogo Es de mierda, tío He echado mierda, tío He echado algo de trampa Algo de trampa, dice ¡Uuuh! ¡Hala, hueu! Y yo sé que he chutado Tres faltas en mi vida, ¿eh? Asulta, mejor que yo En todas las que he chutado Es porque es Messi, tío ¡Ya, caí! ¡Casi, ya! ¡Uy, era un poco más fuerte, eh, creo! No, iba bien ya con la... Sino con un poco más de efecto ¡Qué, qué, qué guarro con piqué, ¿sabes? No puede ser más guarro Se les ha apartado de él, además A ver, tetes, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Di María! Tírate la larga ¡Uuuh! Eso se llama defender con un hombre ¿Sabes qué? Pues yo no me agarro ¡Uuuh! ¡Al pal! ¡Al pal! Venga, va, vamos a hacer tiquito La presión del Madrid Que es nada Es tierra ahí ¿Cómo es? Estoy esperándola la presión No puedes, no puedes, no puedes Uy, pues sí puedes ¡Penalti! ¡Qué penalti! Siempre he estado con el penalti ¡Uuuh! 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 ¡Casi colaba ese engaño de pie! ¿Engaño? A mí no lo ha engañado a nadie Si te has quedado en plan ¿Qué hago? Pero, ¿qué es que son normales, tío? Si le decía que siguiese abriendo a banda ¿Y por qué la tira por ahí? ¿Y por qué la tira por arriba? Esa es mi pregunta Si he apretado el diángulo solo ¡He apretado el diángulo solo! A ver, Neymar, a ver, ¿qué hace? Pepe, pepe ahí ¿Qué hace, Neymar, qué hace? Pepe ahí Que era un fraude, Neymar Tu contrata un fraude ¿Por la choc? ¿Por el bitch? ¡Que fuera juego! A ver ¡Mira la línea! ¡Linísima! ¡Aquí, dos piscinas! Me cago en la puta, ¿sabes? Me querían... Pero... ¡Qué bueno! Acabas de ver lo que acaba de pasar Eh... ¿Y lo que ha hecho el señor Molde? ¡Ah! ¡Qué es! ¿Tienes una suerte con los rebotes? ¿Lo has visto? Se llama regatear, Pedro, tío Ah, tú le llamas regatear esto de rebotes Tío, a ver Es porque... Ese es malo, tío Y no puedes Ah, sí No puedes quitármela Entonces lo intentas Y quieres rebote en los favores Porque no puedo Tío, no tiene nada de malo, eh Ser un viciado de FIFA Y que te gane yo Que nunca has jugado Pero si no me has ganado aún Que no te he ganado Antes me has ganado tú de potra Ah, de potra Ah, se llama... Sí, joder Que encima llevabas No sé cuántas horas jugando Seguro Que yo estaba ahí pudriéndome En el laboratorio Y pongo ahí Dándole, dándole al fin Espera Si se ha hecho un partido Y lo he perdido por tu culpa Bueno, que no pongas pausa No quiere decir que... ¡He puesto pausa! Pero dura tres... Mío, mío, vaya... ¡No! ¡Qué tonto! ¡Puta! ¡Tonto! ¿Y esto puede ser el contraataque de mi vida? ¡Joder! ¡Uuuh! ¡No me ha dado sin nada! ¿Cómo chulas así, cabrón? ¿Cómo lo haces para chutar así Con la potencia esta? ¿Qué potencia? Apretando la redonda Che, me la pongo ya Como una olla ¿Me vas a timar a mí ahora? O sea... Bueno, ya... Que no he jugado mucho este FIFA Pero a los otros he jugado, eh Y distingo un chute fuerte De un chute raro De un chute... Vale, pero que... Te lo van a decir los... Los suscriptores Que no comentan Te lo van a decir ¡Chuta con la redonda! ¡Ya está! No hay más Lo único es la potencia Tú eliges la potencia Yo aprieto la redonda Y lo marco Pues ya me sé un poco las líneas Ah, vale ¿Las líneas de qué dirección? No, de... O sea... Las líneas que tengo que cuadrar Para que me sea muy fuerte Me sea muy bien Y... ¿Cuáles son esas líneas? Ah... Esto... Tienes que ir probando No, solo... No, no, que no tengo juego Más o menos... ¿Qué? Mitad de... Mitad de... Barra O sea... Dos barras Vale ¿Y con eso metes un pepino Desde tomar por culo? No, eso pegas un pepino Desde la frontal del aire ¿Y para tomar de culo? ¿O qué? Un poco... Un poquito más Dos líneas y media Tres Depende de la distancia Bueno, esto ya... Hombre, yo es que pepinos Petinacos No le meto desde muy lejos Buah, tío Era lógico Lo que iba a hacer No, tengo que ganar No, tío No, tío Es para desconcentrarte, tío Y estas cuantas líneas han sido, la verdad ¿Cuántas líneas? ¿Qué jolazo podría haber sido eso? Ya, ya, ya Te has quedado con cara diciendo No puede ser, no puede ser Lo veía, lo veía Y me estaba cagando otra vez Sembra, no puede ser ¿Cómo la está clavando? Es que más rico Deja el espacio Deja el espacio Yo digo, vamos Por la neto Pues le pego Le pego Le pego Le pego Le pego No, ¿para qué estar lejos? A ver, esto está un poco muerto, ¿eh? Este 1-1 No, lo que pasa es que Está disputado No me entra Y a mí tampoco Así que no chuta Me gustaría ¿Cuántos habíamos chutado? 6, ¿no? Quiero ver los chutes que has hecho esta parte Bueno, tío, porque hemos estado de comer algo seguro Que me están ñoñando aquí A un veneno o algo Para que no te folles Porque antes te metí una follada que vamos Que ni pa' qué Y la vara, claro Eso era el pastel No es que he parado de comer Cuando ha meneado, yo sabía grabar Joder, mamá, algo 9-12, bueno Clásica Clásica, clásica Que me ha quedado Que me ha quedado con un gol de oro en el minuto 1 El chute es de puta potra De Karim Benzema Oh, oh, oh He apretado los botones a laza He apretado los botones a laza Oh, oh, oh A ver Oita, pisa Ola, ola, que tiene la pelota pegada a este Hombre, es Cristiano Ronaldo Balón de oro Ese puto que es espectacular Soy una mel Y soy el menor balón de oro Por, por cerón Uuuh Uuuh Joder, chetao, pero te lo ha servido, eh Con Messi no se mete, el chaval No, es que ya está reventado Claro, sí Y Messi no, ¿no? No, Messi no Messi ¿Cómo es Messi? Vamos Por tu pija Messi Por tu pija Me hace reír y me descansento No, pero ¿por qué se frena, tío? ¿Por qué me cambio a jugar hoy? Uuuh Joder, Benzema, de mierda, dicen que es este vago, ¿cómo puede tener esta media, tío? Tiene 85, ¿sabes? Sí, pues estos pepinos no son normales, tío Joder, Benzema Joder, Benzema No, no Ahí va, ahí va Fuera de juego Y además, el chute de Cristiano ha sido de vaselina, mira, fíjate Venga, y tira así en vaselina Palico Y dice Anda ya Mira, palo Porque ha apretado el triángulo Mira, este pase Joder, te vas a apoyar eso He hecho el triángulo Y aquí al lado de atrás Bueno Nada, nada, que voy a empezar a hacer aquí, lo que no Uoooo 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 De los brazos no ha salido, pero bueno, se intentó Esto que querías hacer Lo sé, lo sé O Puta O Quería enchufarle ahora en primera Eso, eso Pero tírate antes, cabrón Queremos saber si puede seguir, eh La jugada muere de nada más la fe Y Pepe en la banda, ¿sabes? Pepe A ver eso Y no estás en fuera de juego, eh Porque el subnormal del... Y lo bueno es que ha chutado a Carvajal Con la izquierda Con la izquierda Y de volea, ¿sabes? Buah Lo que me acabas de perdonar, lo sabes, ¿no? 16 chutes Tú nueve Es que han metido tres en una parte Y la prórroga No Se nota, tío Mis ojos se cansan demasiado Siempre poniendo excusas, eh Va, chuta otra falta con la de antes Desde esta... Desde aquí, ¿no? Sería chistoso, sí Y marca, ¿sabes? En plan... En plan... OP Bueno, Piqué está OP en este juego Entre que remata el cabeza, que da gusto Tiene... Corre Que tampoco es... Uy, estoy cerrado, eh Estoy... Enclaustrado allí No sé que me está haciendo el puto Madrid La presión esa que te he dicho Que es agobiante la vez Madrid Nada, nada, nada Casillas La para Mira, ahí te hace el merenguico Si te entro, ¿es de aquí? El merenguico El merenguico No, no me los cambies solos Puta mierda de máquina ¿Ves? Es que si me gana será por... ¿Por qué? ¿Por este golazo? O sea, ¿tú has visto el cambio que me ha hecho? Si me ha cambiado de ahí Claro, claro, claro Claro, claro Me ha hecho ahí un... Claro, claro, claro No te vas a parar Eso que me da raro Claro, claro, claro Claro, claro Claro, claro 3-1 3-1 Venga va, que a lo mejor puedes marcar el gol ese que dices Buah, que ha estado justillo, eh Es que ya, tío Es que ya, tío, regateas tanto que no sé para dónde vas, tío Bueno, pues ya iré más lento Uy, uy, uy Y casi ya Ves, pero yo chuto Como has dicho, tío, y no sale con ese chicharro que no te sale a ti, tío Jajaja Ahora se me hace que ponen excusas No, tío, es que si no me cuentas como se chuta ahí todo, eh Que es el R2 ese, o el R1 tirotalidad Pues pruébalo Si, crees que no, que no te lo explico Pero no voy a probar algo que no sé, porque me voy a... Pruébalo ahora Me estarás engañando, tío, seguro Pruébalo con cuantos botones, a ver que haces Buah, casi 60 Tendrías que haber tirado para el otro lado Caya, calla, que chuta piquesa, eh Y todo el mundo se aparta No os apartéis, que no os da tanto miedo ¿A dónde vas? Ves, y ahora... Hombre, si chuta con Iniesta... Ah, por cierto, buen partido Buen partido Buena señoras Pero ahora quiero la revancha Si, espera Antes tienes que estudiar ¿Qué tienes que decir del partido? Pues que FIFA es una puta basura, tío Que no me haga el triángulo de las bermudas, eh Ese de mierda Un 2 a 1 lo entiendo Bueno, después de ver el partidazo por mi parte No por el suyo Espero que hayáis disfrutado Dadle like Favoritos Y no os olvidéis de suscribiros ¡Adiós! Que si no, os doy machetazo ¡Ja, ja, ja!